de Medellín, con el liderazgo del área metropolitana del Valle de Aburrá y la asesoría técnica del Seattle. Pongamos los pies en la tierra y vámonos al plano local para revisar entonces en qué lugares se presentaron precipitaciones en la mañana. Tuvimos algunas comenzando el día y algunas a las 11 de la mañana en los lugares que les voy a reseñar. Caldas, Itagüí y Envigado, vamos al resto del territorio, vamos a ver que tuvimos precipitaciones en San Javier, América, la América, Belén y Santa Elena y también algunas hacia el norte. Como les cuento entonces, son precipitaciones muy leves que no superaron ni siquiera el mismo metro acumulado y que tuvieron muy corta duración. Cambiamos de información para revisar las temperaturas gracias a la información que nos entrega el Seattle y a la información que llega desde los aeropuertos. Vamos a ver temperaturas entre los 15 grados centígrados y entre los 26 grados centígrados a esta hora. En Itagüí entonces, una temperatura de 26 grados centígrados. Vamos a revisar en otras zonas del Valle de Aburrá, Las Palmas, 24 grados centígrados, Parque Biblioteca España con 22, Jardín Botánico 25, Centro 26, Universidad Nacional con 26, al igual que en el Estadio y Aeropuerto de la Llerera con 24 grados centígrados. Hacia el norte, los municipios de Barbosa y Copacabana con 25 grados centígrados. Vamos hacia el oriente antioqueño, corregimiento de Santa Elena 15 grados centígrados, Aeropuerto José María Córdoba con 21 y Vereda Piedras Blancas con 19 grados centígrados. Es momento para revisar las temperaturas en el territorio nacional, gracias a la información que nos entrega el IDEAM en las principales terminales aéreas del país. Hacia el sur, en Leticia, 29 grados centígrados. Vamos al resto del territorio, Bogotá 16, Cúcuta 32, Cali 28 grados centígrados, Cartagena 30 y Quibdo con 25 en Pasto. Actualmente no nos registran temperatura ni datos del estado del tiempo en esa ciudad. Vamos a revisar la actividad atmosférica gracias a la visión infrarroja del satélite COS. Tenemos predominio de sistemas de baja altura sobre gran parte del país, pero veamos que en la mañana teníamos sistemas de gran altura y de mediana altura sobre el departamento de Antioquia, sobre algunos departamentos de la zona norte y sobre el departamento del Choco, pero que se han ido desplazando hacia los océanos que cubren a nuestro país. Vamos a acercarnos al departamento de Antioquia para ver que es la misma situación. Tenemos predominio de sistemas que están entre los 2.000 y los 5.000 metros de altura con mayor desarrollo hacia los municipios que están en la subregión del Uraba, Antioqueño. Y revisemos en el Valle de Urra para ver entonces cómo está la situación de la nubosidad. Actualmente tenemos sistemas también de baja altura con mayor desarrollo hacia el municipio de Bello, que es la capa azul, que también es un sistema de baja altura, pero que tiene un mayor desarrollo que es lo que vemos en la capa azul que nos entrega la imagen. Y comprobemos entonces si esa nubosidad que hemos visto ahí en el satélite ha tenido precipitaciones durante la mañana. En esta imagen vemos que hay predominio de tiempo seco, pero se presentaron ahora algunas precipitaciones sobre Barbosa que no vemos actualmente porque fueron realmente de corta duración y de baja intensidad. Y esta es la imagen que tenemos durante toda la mañana. Precipitaciones de baja intensidad en algunas zonas del norte que son las capas verdes que vemos en la imagen, pero que tuvieron muy corta duración. Y algunas que tuvimos hacia el sur o que se están presentando actualmente cerca al municipio de Caldas y en el municipio de Itagüí. Estas son las amarillas, son intensidad medias, el resto son intensidades o lluvias realmente muy bajas. Teniendo en cuenta estos datos, el SEAT nos entrega un pronóstico para esta tarde de cielo parcialmente nublado con una probabilidad media alta de lluvias. Recuerden que este pronóstico aplica para todos los municipios del Valle de Aburrá. Pasemos a revisar la información que nos entrega el IDEAM, los pronósticos para los próximos dos días en la ciudad de Medellín. Para el martes 25 de junio, una mañana de lloviznas, una tarde de lluvias y una noche de lloviznas. Para el miércoles, mañana de lloviznas, tarde de lluvias y una noche de lloviznas igualmente. Y terminemos revisando la información que nos entregan de los índices UV. Tenemos una escala de valores entre 1 y 11 y en este momento nos reporta el que tenemos un valor de 13 grados o más bien un valor de 13 en la escala de UV, lo que implica que estamos en un nivel extremadamente alto, lo que nos indica entonces una recomendación de salir con protección solar adecuada así veamos el cielo nublado porque realmente es un índice realmente alto. Con esta información entrenamos esta emisión de Clima 24-7. Los invito para que estén pendientes de todas nuestras redes sociales y así actualizar minuto a minuto los datos del estado del tiempo. Yo los voy a dejar con toda la información en Noticias Telemedellín. Clima 24-7 ¡Aquí te ves, aquí te ves! Curiando y descubriendo la noticia. A continuación, Noticias Telemedellín. Un saludo desde el Centro y Centrado de Intervención de la Comuna 13. Plus de 30 en la Comuna 13. ¡Bien! 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 Y después de la Comuna 13. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!